Si no los quieres y no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una Catrina muy coqueta y principal Porque mi amor es un brete Pero donde hay cohetes no hay a ver formalidad Usa rojas las mejillas Las faldas a la rodilla tal vez sea por la calor Usa las trenzas holandas Y las azujeras floradas Y las uñas de color Me da besos diamontones Arderosos mordelones que a veces me hacen llorar Y ella a veces también llora Y a llorar se le cola Pero se vuelve a pintar Arderosos mordelones que a veces me hacen llorar